La ley de la memoria histórica conocida en Cuba como ley de nietos entró en vigor en el año 2007 hasta el 2009 y fue extendida luego posteriormente hasta el 2011. Benefició a miles de ciudadanos cubanos hijos o nietos de españoles y tenía como fin reparar situaciones que se crearon por la falta de reconocimiento de la nacionalidad a cientos descendientes de españoles y españolas. Muchos cubanos esperan que esta ley sea retomada y puesta en vigor nuevamente y viven a la espera de tener la oportunidad de completar sus trámites para alcanzar la ciudadanía española. Beatriz es una joven cubana que pone todas sus esperanzas en la posible obtención de la ciudadanía española por medio de esta vida. Vengo a enterarme más o menos de la ley como tal de los nietos y bisnietos que empieza sobre el 2007, es que vienen a aprobarla. Estuvo vigente hasta el 2011. Yo empecé a hacer el trámite como tal cuando era menor de edad, en el 2016, tenía 17 años. Todavía tenía la oportunidad porque como tal para presentar siendo menor de edad tienes hasta los 18. Esta ley solo le reconocía el derecho a hijos menores de 18 años. Los últimos resultados en las elecciones generales del gobierno español son considerados por muchos cubanos como una buena señal para que la nueva legislatura analice las propuestas de ampliación de la esperada ley que beneficiaría a miles en la isla. Me gustaría mucho que sí, que la volvieran a aprobar, que se volvieran a retomar estos trámites porque muchas personas se verían muy beneficiadas con esto si aprobaran esta ley nuevamente le dieran la oportunidad a los millones de cubanos que se quedaron sin poder hacerse su trámite como tal para su ciudadanía que están en la misma situación que yo ahora. La propuesta de ley número 12255 estaba en fase de tramitación en la correspondiente comisión del Congreso de los Diputados. No obstante, decayó con la reciente disolución del Parlamento. Medios de prensa y especialistas calcularon que más de 200.000 cubanos habrían podido acceder a la nacionalidad española si la propuesta hubiese prosperado. Con la ley anterior accedieron poco más de 150.000. Este documento es la boleta de las elecciones a cortes generales desde el 28 de abril del 2019 para las votaciones como tal. Este documento yo lo recibo por mi mamá. A mi mamá se lo envían de España y nos llega cada cuatro años. A través de él y con una serie de documentos se envía hacia España y bueno, se llevan a cabo las elecciones también. O sea, eres ciudadano cubano-español y tienes tu oportunidad de votar por el presidente que consideras mejor o más capaz de gobernar, como debería decir. Nos gusta que se nos tome en cuenta de que aún tengamos la oportunidad de un proceso como este que es tan importante para la nación española y nos gusta, nos gusta que nos sigan enviando estos documentos. Este 2019, miles de cubanos interesados buscaron la forma para seguir por las redes sociales los resultados de las elecciones generales en España, mientras otros esperaron hasta las 8 p.m. las 2 de la mañana del siguiente día en España, para escuchar el noticiero en la televisión nacional. Los cubanos suelen utilizar la nacionalidad española adquirida para acceder a un pasaporte de la comunidad europea, lo cual les garantiza facilidades de viaje sin necesidad de visados complejos. Más de 300.000 cubanos podrían ser beneficiados con la aprobación de esta propuesta, según estimados conservadores. Con la ciudadanía española, además de que nos toca por derechos, porque es una ley que ya se impuso de que te toca por derechos, me gustaría tenerla porque yo no solamente tengo familia aquí en Cuba, yo tengo familia en varios lugares del mundo. Familiares que no puedo ver, que no veo hace años, familiares que han nacido y que no los he podido conocer. Tengo sobrinas, tengo primas. Ya con la ciudadanía española es una mayor posibilidad de poder viajar, ampliar mis horizontes, puedo ampliar la cultura, porque a medida de que voy viajando voy ampliando lo que es el horizonte cultural. Me gustaría mucho tener mi ciudadanía española para conocer más. Beatriz se encuentra en espera de que la contacte el Consulado Español en Cuba para recibir la autorización y comenzar a realizar los trámites pertinentes para poder hacerse ciudadana española. ¡Gracias!